La trigésimo novena edición de la Jornada de la Cultura Kumaneagua 2022 fue inaugurada en áreas del Museo Casa Ramírez, construcción que hospeda el valor patrimonial del terruño que cumple 40 años de fundado. Va a estar presente actividades dirigidas a niños, a jóvenes, a adultos, a todas las edades. Tenemos, vamos a mantener un programa de actividades con concursos tradicionales del museo, como es el concurso de platos tradicionales, plantas ornamentales. Tenemos el concurso de vino, también me aporta el patrimonio que es muy importante para nosotros porque eso nos permite a nosotros incrementar nuestras colecciones y tenemos una actividad fundamentalmente importante que se titula Mi Mascota y Yo, relacionada con el cuidado y protección de los animales. En las palabras del ícono de la cultura de Kumaneagua, José Oriol González, manifestó que los días de festeo se enmarcan en momentos de ciencia inventiva, pues los nuevos generales de la guerra de estos tiempos contribuyen a la producción de alimentos. Alcides Hernández es una de las personalidades a quien está dedicada la cultura. Kumaneagua es un río arcado por las guáceas. Los adolescentes de todas las edades llegando palmas tronchadas corriente abajo. El guión fue el amigo que se marchó hace tiempo del pueblo, pero que como muchos regresaba cada 3 de mayo para encontrarse con sus familiares y amigos en el día del kumanayagüense ausente. Todo es un respeto a un pueblo que se lo merece producir para un pueblo y la aplicación de la ciencia y la técnica en sentido general. Un gran aporte es de tener el ciclo de interés en la finca con niños, con la universidad, con todo, es trabajar para el pueblo en sentido general. El otrora Ato de San Felipe de Kumaneagua inicia una jornada con más de 100 actividades, entre ellas la presentación de la obra Yepeto bajo la dirección artística de Eloy Ganosa. Todas las instituciones estarán inmersas en llevarle a los kumanayagüenses lo mejor del arte en el territorio. Guillermo Martínez López, Noticior.